en vivo en directo el compo martín está abajo ya no más qué emoción la neta creo que está abajo te dije que está abajo arrastralo hasta aquí sácalo mira qué bonito 2 libras ah no el solo puerto se revienta es el rinbo mira jajai papá ya no más saludos ahí está ahora sí eso mira ahora es mía ahora sí tocho morocho yeah bravo martín te dije que esta cañita es mi matona jajajaja eso es todo el cuate mira mira este cuate sí ¿te acuerdas cuando fuimos allá en Dixon también lo mismo? sí puro villi jaladera jaladera jajajaja jajajaja jajaja 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 ahí está mi segunda segunda trucha al compo martín y faltó el mero mero el mani oh ese es el maestro ese es el maestro ese es el maestro el maestro carpero se te va ahí jajaja 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 no se va no se va no se va no se va jajaja 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 es que usa línea de 2 libras jajaja 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 ¿Viene? Si Ahí viene Ahí viene ¿Por abajo? Si, está abajo Ya le agarro tu línea Como dice, no cantar victoria hasta que no salga No sé si está para arriba ¿Para arriba? Si De vuelta Mira, espera aquí Pampelionera La pasé arriba, ¿verdad? La pasé arriba, así Ok Como que llego, vuelta Son bravas las... Está muy buena eso, compo Mira, ahí viene Ahí viene Ahí está Está buena Si, está buena Número uno Está grande Ya, mira Está grande Qué emoción Neta Esta cañita La mera matón allá en Big Bear Ya acabo de tirar Se viene otra vez Ay, ay, ay Queda por abajo No Oh my Griego Hasta que se enganche Ahí va El cuate, mira Se fue Eso Es que se levanta Como que se viene para arriba Mira el cuate Matazón, mira Ay, papá Ya se enredó aquí Dale, dale, dale Ya no más El cuate Martín, mira Ahí está Eso Ahí está Sí, sí Hay que salvarla Hay que salvarla Porque esta es Sagrada Sagrada Ahí está No, pero ya se fue Lo que pasó Consérvalo Ese pedacito Hasta me asustó Digo Ahí está Porque está La línea Levantada Se soltó Ahí está Ahí está Sí Ahí está Te dije Por eso estaba brincando Porque Sí Es que se vino Se vino En vez de Recorrerse Se vino Ajá Sí 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 Eso 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 Dale Dale Espera 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 A ver Si no se atoró Sí Sácalo 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 Ahí está Está bien bonita Sí Está chula La cabrón Ya no más Ya agarrándola Ya es Nuestra Dijo Porque si no Sí Dejá Como ven Mira Ya se puso Ya está Despacio No quiere nada Ya sacamos Cinco El cuate Sacó Cuatro Yo saqué Uno Son cinco En total El límite Aquí es cinco Cada uno Pero no podemos Sacar Se nos Acabó Los que Estaba Con Con que Estaba Agarrando Se nos Acabó Ni modo Qué chula Aquí Los pajaritos Ahí Te doy En total Cuidado No, ya se fue Ahí está Eso Ahorita sí Son mañosas Son bandidos El límite del cuate Mira Así dije hace ratito Y así me pasó Se me fue Mira Este cuate Mira Tú sí sabes Cuate Ahí está Cánsalo Ahí está Felicidades cuate Su límite Ya no más Bueno Bueno Pues es todo por hoy Sacamos Seis Yo nomás agarré uno El cuate Sacó su límite Martín Ya Eso es todo por hoy Bendiciones para todo Chido Salió Sí Salió Y ya Ahorita nos vemos Gracias Por ver El video Chido